Brenda, ¿cómo te sentís siendo parte del Cantando 2024? Que fue toda una sorpresa para vos, la propuesta. Sí, la verdad que estoy muy feliz, muy contenta, con muchas ganas también de disfrutar del show, sobre todo. Que ya lo estoy disfrutando, todavía no fue mi primera gala, pero ya estoy disfrutando los ensayos, las pruebas de vestuario, las puestas en escena, todo. Lo disfruto mucho. ¿Vos cómo te llevas con el canto? ¿Tenés cierta formación, verdad? No soy cantante, sí me encanta cantar en mi casa, en el auto. Creo que todos los días la música y el canto me acompañan en cierta manera, pero bueno, no puedo decir soy cantante, sí que lo disfruto mucho recontra. Vos sos comunicadora, influencer, y bueno, también mucha gente, muchos de los que están mirando conocen a tu madre. ¿Ereaste de ella esta capacidad para comunicar? Mi mamá en realidad es más, qué sé yo qué decirte, tipo artista, bebé, siempre fue como más del lado de modelaje, de actuación. Yo creo que sí, fui más por el lado de la comunicación, el periodismo, todo ese palo, las redes, mi mamá cero, así que en eso sí que no coincidimos. ¿Te va a venir a ver? Sí, por supuesto, alguna gala, no te digo ya, pero en alguna gala va a venir, sí. ¿Cómo te llevas con el uruguayo que es tu compañero? No, re bien, Juanma lo amamos, aguante, Uruguay, vamos a estar representando Uruguay acá en el Cantando 2024, Juanma lo más, muy talentoso del palo del musical, así que aprendiendo muchísimo de él también. Muchas gracias. Gracias, un beso a todos.